El propósito de la Fundación es preservar el legado de Ismael, como cantante que sacó la bomba y la plena de fuera de Puerto Rico, él y Rafael Cortijo, y lo que estamos haciendo aquí hoy es tratando de restaurar la casa de él, porque la queremos como museo, para poder tenerle al público la trayectoria musical y artística de él. Esta casa se la compró con mi mamá con el primer dinero que se ganó como cantante. Y él en madera, él ayudó a hacer en cemento con otra gente porque él era el bañil, y está muy orgulloso del balcón porque lo hizo solo. Y queremos esto, conservar de la manera más pura todo lo que Ismael logra, porque Ismael en este vecindario fue un centro. Y llegó la policía y arrestaron al matón, uno de los policías que también era bendón. Es una gran admiración como todos los puertorriqueños. Y si existen museos de Ismael Rivera en otras partes del mundo, ¿por qué no ayudar a que se cree el museo en Puerto Rico y en la casa de él? Así que es un honor, estoy aquí con Amigos del Mar y un grupo de compañeros y compañeras de Pega para el Pueblo y Amigos del Mar dando la mano. De alguna manera la Fundación Ismael Rivera es un espacio satélite también del museo y es un recurso extraordinario para nosotros poder continuar la relación con la comunidad y ya tener cierta permanencia aquí. Nosotros entendemos que tenemos que contribuir a que la memoria histórica de todas estas comunidades y lo que los distingue, lo que han aportado a nuestra cultura, también se conserve. Básicamente la colección que ellos tienen ahí tiene que ver, por ejemplo, con recortes de periódicos, memorabilia, prendas, vestimentas. Hay una parte que es muy interesante y que a mí me llena también de mucho orgullo y es toda la parte de la colección de la mamá de Ismael Rivera, porque ella también fue una compositora muy importante, o sea que vamos a destacar ambos aspectos. Bueno, mira, esto ha sido una cosa, yo no tengo palabras, esto no esperaba tanto. Esto, claro, ahora con las redes cibernéticas es más fácil, ¿verdad?, comunicar a la gente, pero la cantidad de gente que han llegado y la ayuda que nos han dado ha sido bien grande, bien buena. Estoy bien agradecida del pueblo. ¡Gracias! Gracias. Gracias.